A veces, siento que mi pulso está atado al tuyo. A veces te siento tan cerca que puedo sentir el calor de tu respiración en algún lugar cerca de mi cuello. A veces, solo siento el peso de este aire húmedo de Buenos Aires y la gravedad que me vence sobre la cama y de vos, ni noticias. Gracias. 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 Gracias.